¡Gracias! 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 En segundo lugar en la divisional reserva, el equipo de Federico Saldari, que quedó muy cerca también del firmar Fútbol Club, terminó además con algún dato muy importante en lo estadístico. Creo que habrá que repasar muchísimo, si lo encontramos, para mí no se da, que Acebal termine una fase de campeonato hasta el momento sin perder fuera de su reducto, sin perder fuera de Acebal. Olimpia de Santa Teresa, sobre el final del domingo se conoció que es el rival del Atlético Acebal en los ides y vueltas de cuartos de final. ¿Por qué digo sobre el final? Porque recién con el descuento de Esportivo Bombal, con el gol del Canario, cambió la tabla de posiciones. Venía cerrándose el domingo con Atlético Acebal Bombal y luego con este gol de Bombal le da manda de rival del Atlético a Olimpia de Santa Teresa. Así que arrancando en Santa Teresa y con ventaja deportiva para el Atlético Acebal, dos rivales que se vencieron en su visita. Tanto el Atlético cuando fue a la cancha de Olimpia de Santa Teresa ganó, pero en la primera rueda había ganado bien aquí Olimpia en cancha del Atlético Acebal. Un Olimpia que es conocedor, conocedor con novacio de enfrentarlo muchas veces al Atlético Acebal. Y otro condimento para la gente que nos sigue, usted sabe que Canal 4 tiene fuerte entrada a lo que es Pavón Arrío y Santa Teresa durante este año, que en segunda división se van a cruzar el Atlético Acebal y San Martín de Pavón Arrío. Recién salió otro condimento también y todo va a estar en la pantalla de Canal 4. Recién termina de salir el boletín de Liga Deportiva del Sur, hay una dura sanción económica. Estaba escribiendo con dirigentes del Atlético, están enojados, 8.000 pesos de entrada por lo que sucedió al término del partido con Blanco y Negro. Alcorta deberá pagar, abonar el Atlético Acebal. Me parece muy dura la sanción y los causantes de esta sanción, los jugadores de Blanco y Negro, apenas con dos partidos de suspensión a cada uno, luego de ver el informe que lo hemos puesto también en nuestra red de Facebook. Bueno, tenemos seis de los siete partidos que se jugó en esta jornada, todos los del domingo. Había arrancado la fecha con la victoria de Rivadavia ante el Atlético Paz. Vamos a repasar también todos cómo serán los cruces, tanto en primera como en segunda división, pero el adelanto es que el fin de semana viene muy movidito. San Martín, Atlético Acebal en segunda y Olimpia de Santa Teresa, que también clasificó en segunda división, con el Atlético Acebal en primera división. Todo va a tener una cobertura especial de Canal 4 Acebal. Ahora repasamos los resultados que nos dejó la tarde del domingo. victoria de argentino, el cuevero, el invicto, le ganó el clásico, afirmó a Fútbol Club, 2 a 1. Sporting tenía que ganar y ganó nomás en Bombal, fue victoria por 3 a 2. Tarde de 7 visitantes, jornada de 7 visitantes, récord también en la liga. Los Andes venció en Santa Teresa Olimpia por 2 a 0. San Martín se despidió con 3 puntos y le ganó a Carreras 3 a 1. Victoria el viernes por la noche de Rivadavia en Paz, 4 a 1. Eduardo Hertz despachó al último campeón, 2 a 1. La victoria del Boca de Mugueta y la victoria del Atlético Acebal, 1 a 0, sobre Independiente de Vigan. Los resultados, 7 jugados, 7 visitantes en primera división. Nos vamos ahora a los encuentros de reserva. El clásico de reserva también fue para argentino. Le ganó afirmar Fútbol Club por 3 a 0. Victoria de Sporting no le alcanzó, le ganó 6 a 3 al esportivo Bombal. Empataron 1 a 1, Olimpia y los Andes, 0 a 0. Carreras San Martín, victoria del Paseño, 2 a 0 sobre Rivadavia. Blanco y negro le ganó 2 a 1 y se clasificó de esta manera a Eduardo Hertz. Con gol de Matías Gómez, el Atlético Acebal le ganó a Independiente 1 a 0. Único rival que venció a quien va a jugar la final del año Independiente de Vigan en segunda en las dos ocasiones. El Atlético Acebal, muy buena campaña del equipo dirigido por el Paju Lanchanesi. Quiero dejarles algunos datos numéricos que hemos preparado y que vamos a ir desarrollando. En primera división, 156 puntos por la suma de los 26 partidos que disputaron, tanto en primera como en segunda división. Dan 156 puntos para las categorías mayores. Argentino fue el que más obtuvo 112. Atlético Acebal y firmá Fútbol Club obtuvieron 100 puntos. Independiente de Vigan, 99 puntos. Estamos hablando siempre de primera y segunda. Y en el cuarto lugar, en el quinto lugar, se ubica Olimpia con 73 puntos. La sumatoria de lo que han cosechado en primera división al término y segunda división al término de la fase regular. Nos vamos a meter ya en el primero de los compactos. Nos vamos a la glorieta con algunas bajas carreras que ya había clasificado cumpliendo en muchos equipos. Procedió a los equipos clasificados que hicieron purgar a los jugadores sanciones para tenerlos ya en libertad para los próximos cruces de ida y vuelta. Olimpia preservó a Leonel Flores para que llegue al enfrentamiento nacional con cuatro tarjetas amarillas. Por eso algunos equipos no estuvieron con su once titular. Ya nos metemos a repasar el encuentro, a la gran victoria, a la despedida del equipo de Galo Victoria en la glorieta de Carreras. Ahí vemos las imágenes. Agradecemos al amigo Gambini, el papá de Valentín, que pegó un grito porque su hijo ayer convirtió un gol. Ahí las imágenes para la victoria de San Martín. Claro, triunfo sobre el Atlético Carreras. Ahí viene la primera jugada del Pato Lavina. La peinan y la apertura del marcador para San Martín. El uno a cero, la aparición de Donari. Y ahí está el tanto. Lavina. La meten, no la pueden rechazar. Y es la apertura del marcador para Joaquín Donari. La imagen queda con el Guise Faría, pero Donari abrió el marcador. Este tiro, muy buena respuesta de Maidana. Maidana, Donari. Hablamos de Franco el arquero. Maidana Mauro el 3, Aguirre, Farías, Di Marco, Miguel Villalba, Lavina, Rinaudo Payero y Orlando Medina. Los 11 de Germán Galo, el banco de Alesio, Abraham Villalba, Manuel Lezica, Juan Pauletti y Bruno, el salvaje Villalba. Está cerca de Manuel Rodríguez. Valori, Hernández, Recupero, Difulvio, Pérez, Pellegrini, Greco, Hernández, Gentile, Emanuel Rodríguez y Luciano Rabañán. Casi el once titular del equipo de carreras. Le dan tiempo, le dan distancia y es un verdadero golazo el de Orlando. El chanchito Medina, un verdadero golazo. Un partido sin marcas, de ida y vuelta. El arbitraje y el debut de Nahuel Viajeola. Tiene distancia, tiene terrero, buen tiro. Y el segundo para San Martín. El segundo para, ahí está, el primer plano de Orlando Medina. La victoria 2 a 0 en el primer tiempo del equipo Galo. Un tres dedos que se va cerca. El tiro era de Manuel Rodríguez, siempre el más peligroso de carrera. Otro cabezazo que queda en las manos de Sebastián Valori. Arrancando el local con Greco. Pelota que va hacia el sector izquierdo, el centro. Gentile, domina. Y el tiro que se va desviado del ex de Blanco y Negro. El pitazo del joven Nahuel Viajeola para el final del primer tiempo. Este tiro muy cerca. Este tiro libre de Rabañán que se va muy cerca. La subida que viene por Lucio Hernández. El golpe de cabeza de Rodríguez y el tiro que se va desviado. Maidana. El rebote ahí. La volvió a tapar Maidana. A la cancha, el número 14, Valentín Gambini, categoría 2000, el centro de Maidana. Los tres dedos de Rinaudo y el balón que se va cerquita al palo izquierdo. No estuvo Olmos como zaguero central en carrera. Roba la pelota. El centro y la aparición de Miguel Ángel Villalba. El tanque Villalba. Para convertir con golpe de cabeza, bien arriba, el tercero para San Martín. Tres a cero. Un carrera ya clasificado, ya relajado. Pero bien para San Martín que termina un año para el olvido sumando por tres. Ahí la maniobra. Queda el rebote. Valente y Gambini, el chico con edad de tercera división, jugando muchos partidos en segunda. Ahora en primera, marcando el gol. Valentín, Gambini, marca el descuento. El 3 a 1 definitivo. Más jugada del partido. Victoria de este primer compacto y la victoria. Este solito que lo erran carreras. Bien tapado por Franquito Maidana. Luego nos llegan. Sierra San Martín. Un año en el décimo tercer lugar. 26 partidos jugados. Solo cinco victorias. Siete empates. Y 14 derrotas. 38 goles a favor. 56 goles en contra. Esta que se pierde carreras. La diferencia de tres goles. Esta que cierra Gambini. La diferencia de tres goles. Pero destacar el trabajo de Franco Maidana en el arco de San Martín de Pavona Riva. El pitazo de Nahuel, Viajola. Y el final termina el año para San Martín de Pavona Riva en primera división. Carreras ya se mete en lo que son los cuartos de final. Carreras que tendrá que dirimir la posición con desventaja deportiva ante el firmat Fútbol Club. Nos vamos al corta. Los dos tenían que haber un ganador. Expectativa para ver qué pasaba en cancha de Santa Teresa con los Andes. Qué pasaba sobre todo en el partido que era base. El de Sporting de Vigan. Están visitando el Esportivo Bombal. Con los relatos de Fabricio Ciar Pela. La cámara del querido, del eterno Titi Lertra. Repasamos los que no dejaron. Dos que se despidieron ayer. El último campeón, Blanco y Negro de Alcorta. Tuvo un año bravísimo. Blanco y Negro que arrancó jugando la Copa de Oro. Esta es la Copa de Federación. Que tuvo algunas bajas como Buso. Un hombre clave en el campeonato. Que tuvo que ser operado un año irregular para Blanco y Negro de Alcorta. Y lo que vive también a nivel institucional. Lo reflejó en el campo de juego. Quedó eliminado ayer del campeonato. Los dos equipos de Alcorta han quedado eliminados de los play-offs. Ahora repasamos la victoria de Eduardo Gert. Ayer en Tierras Alcortenses. Señoras y señores, Pito el árbitro. Ahí está jugando la última fecha aquí en el Estadio Blanco y Negro. Pelota larga. La mandan muy larga. El cabezazo le va quedando primero al Chucky. El disparo desviado. La primera aproximación. Comienza a fluir el fútbol en Blanco y Negro. Sí, seguro. Yo creo que la idea de jugar con línea de tres de Pablo es porque... Pelota para Eduardo Gert. Marcando primero y quitando. Joaquín le queda a Cianni. Acortando Parra. Le cometen falta. El capitán lo sigue Ramírez. La mete para Fraccione. Atención que está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. Lejanto al primero. Lejanto al primero. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Qué habilitación de Parra Benedetti. Sacate el sombrero. Parate. Aplaudilos. Un jugador de otro nivel. Es un jugador que te puede dar un pase corto y largo con la misma precisión. Bueno, así fue. De mitad de cancha. Un pase a Fraccione. Lo deja cara a cara con el arquero. Y tapa a Simonti. Vendrá el servicio desde la derecha. Blanco y Negro busca el primero. Casi cuatro minutos del primer tiempo. Está seguramente en el equipo ideal Parra Benedetti. Dejando para el Chichepen el disparo. Atención. El arquero. Gran respuesta. Es un desfachatado cuando se lo propone. El Chichepen le entra de cualquier lado. Estuvo dos fechas suspendido Sosa. ¿Y cuánto lo necesita este equipo de Blancunero? No lo tuvo. Abre el Chucky. Va a Rientos. Amaga. Va por afuera. Va por adentro. Busca el desborde. Mete el centro. Lo complica el arquero. ¡Vale el travesaño! Señoras y señores. Encendidísimo el equipo de Pablo Mecosa en los primeros minutos del partido. Blancunero lo tiene acorralado. Al liberar. Y bueno, eso suma a la hora de atacar para Blancunero. Viene Sacramone. Buscando por afuera. Meterá el centro. Alejandro el primero. ¡Hay un rebote! Sacramone el arquero. Ya tapó la tercera del arquero. Ya tapó Simonti la tercera del partido. Buscando por afuera. Ahora largo pelotazo. Vuelve Franco. Jugará con Mauricio. Viene para Buso. Así lo complicaba. La manda al lateral. Lateral. No le quedaba otra manera. No hay falta. Y ataca. Y se viene Blancunero. Me gusta por afuera. Si lo ven al chicho. Si lo ven al chicho. Le pasó y le queda al chicho. Le da de primera. Quiso buscar. Que el arquero se había adelantado un metro y picarla. Ponerla por arriba. Como decíamos en el campito por emboquillada. Pero no le salió. Vos sabés que el pase de medicina no. La recupera. Esta puede ser atractiva. A la área para Zablick. Zablick. Zablick tapó al arquero. Tapó al arquero. Lo tuvo Zablick. Estaba adelantado. Pero de todas maneras una gran intervención del arquero. El esportivo Álvarez tiene 14. Que tampoco es poco. Porque que la dupla delantera tenga 39 goles. Y de los 49... Cuidado. Se la robó. Atención. Francione. Francione. Esperando. Barrientos. 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 Francione. Dejando con Parra. 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 ¡Gol! 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 De blanco y negro. El sello increíble como siempre de Parra Benedetti. La había robado Francione. Apareció de atrás Diego Barrientos. La sesión hacia la izquierda para Parra Benedetti. Que con enorme categoría. Con el bastón. Con la galera. Con su pierna izquierda exquisita. La ubicó al otro paro del arquero. Y marca el primero de la tarde. El mejor jugador que tiene blanco y negro. Tiene nombre y apellido Bruno Benedetti. Le da la apertura al marcador. Claudio. Y Francione que ha levantado en los últimos partidos. Robó una pelota importante. Se descuidaron los centrales de Hertz. Roba una pelota importante. Lo acompaña Diego Barrientos. Y detrás de ellos dos llega Benedetti. La gran estrella de este blanco y negro. El jugador distinto. Y convierte. Blanco y negro hace lo que tiene que hacer. Va ganando 1 a 0. Lo que Parra hace siempre. Te devuelve el valor de la entrada como mínimo. Como mínimo. Aparte está en la entrega, en la recuperación, en el corte, en el sacrificio. Ahí está en el fondo. Primero marcando Joaquín Mínguez. La mete muy larga para Francione. Lo gana 1 a 0. Vení para Barrientos. Se acortó primero Eduardo Hertz. Perigrosamente para Liberty. La pone al medio. Venía para Siani. Siani que no puede conectar. Liberty tiene algunas cosas interesantes, Claveo. Sí, también me gustan los movimientos Siani. Son buenos. Que es el esportivo Albrecht. Un jugador que ya lo habíamos visto en grandes campañas. Pelota profunda. Atención. El centro gol. Gol. Gol de Eduardo Hertz. Una duda en el fondo en el equipo de Blanco y Negro. La sorpresa. La llegada por arriba. Sorprendió prácticamente a propios y extraños. El número 2. Juan Pablo Pérez San marca el empate. Cuando jugábamos 29 minutos 50 segundos. 1 a 1 el partido. Pérez San, Claudio. Una pelota parada. Hertz no podía llegar desde el juego. Y bueno, otro gran descuido de Blanco y Negro en defensa. El arquero queda a mitad de camino. Y Pérez San convierte. Pone el partido 1 a 1. Y lo que yo decía. Un partido abierto y de muchos goles. Salida. Es para el equipo de Blanco y Negro. 1 a 1. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. Le pegó. Largo el disparo. Estaba habilitado Barrientos. Diego estaba habilitado. Y hasta los mismos jugadores de Hertz se paran. Que lo que no tiene que hacer un defensor. Terminá la jugada. Bueno, Diego queda cara a cara con el arquero y la tira arriba. La tiene Eduardo Hertz. La van a picar la tensión. Venía para Sian y está para el arquero. Todo invalidado. Todo invalidado. En el fondo, salida para el equipo de Pablo. La pide Mingue. Oles Pérez San. El gol del empate para el equipo de Mugueta. 1 a 1 el partido. Como siempre, como en cada domingo. La cámara de Titi Lertora. El comentario de Claudio Marturano. Señoras y señores. No hay tiempo para más. 46 y medio. Jugamos. Se terminó el primer tiempo. Se van al descanso. Arranca el segundo tiempo. Se puso en marcha el segundo capítulo. Jugada por abajo. Perigrosamente con Siani. Adelantado Siani. Adelantado Siani. ¿Cómo la viste, Claudio? No sé que esta me pareció que no. Hubo muchas situaciones adelantadas en contra de Her. Y la mayoría fue. Kirisiani. Marca el Perú. Gana Siani. Gana Siani. Vete el centro. Mauricio Buso. Se queda con esa pelota. Arriba de Mauricio. La va ubicando en la banda. Se viene Sacramone. La pide el Chicho. La pide Fransione. Al medio para Parra. Ahí viene. Complicada porque casi arriba la canicera. Mirá esta. Viene pasada. Atención. La bajaba el Chicho. El Chicho. El Chicho. El Chicho. El Chicho. Un golpe muy rápida. Faltó cerrarla, Claudio. Tendría que haber convertido Fransione. Le quedó bien para definir. Le quedó limpita para definir. No le pegó fuerte. Por eso pudo contener el arquero. Casi 19. Jugamos. El disparo desde la izquierda. Buscando pasar al frente el equipo de Pablo. Viene el centro. Punto de penal. Venía para Moyano. El cabezazo. El arquero. Termina tapando y ahogando. El Cristo de Gol. La tiene nuevamente Blanco y Negro. Parra. Viene por el sector izquierdo con Diego. Le quedó ahora. Aparece Francisco Corrente. Benedetti con Corrente. 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 Corrente por arriba. Se lo perdió. Parece que hay. Está Claudio. En 30 segundos. Tres situaciones claras. Pero principalmente ha sido un gran profesional. Viene Sacramone. Al área. Le va quedando. Lo tuvo Zapo. Y termina quedándose así Monti. Con el grito también de gol. Lo tuvo Zapincho. Botazzi. Lo tuvo Blanco y Negro. Esta fue la más clara. Casi más clara que la anterior. Tiremo Llano. Insiste ahora Eduardo Gersa. Atención con Carlos que espera por medio. Vendrá el enfrentamiento con el arquero. Le va quedando. Uh. Lo que se perdió Sablick ahora. Abajo del arco solo. Esta fue la más clara de todas. Bueno. Y más en los pies de Sablick. Qué gol error. Dentro del área chico solo. La tiró arriba del travesaño. No tuvo mucho durante el partido. Esta fue muy clara y la error. Dejando para Botazzi. La metía profunda. Atención con esta. Le puede quedar el servicio al medio para el chip. Y viene el disparo. Por arriba del travesaño. Mirá tocarla suave. Pero bueno. Desde aquí es mucho más sencillo resolver. Opina Claudio Marturano. Y fue tan clara como la de Sablick. Está esperando Sosa. Tiene que disparar. Dispara, 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 dispara. Al córner. Pedía en mano. Tenía dos compañeros para ceder. Prefirió cerrar en la jugada. Córner desde la izquierda. Insisto con esto. Tenía dos jugadores, dos compañeros para ceder la pelota. En el mano a mano. Terminó perdiéndolo. Enfrenta el arquero. Viene el disparo. Mauricio. La tuvo Jaime. Estapó Mauricio. Estapó Buso. 1 a 1 el partido. Hay que sacarla. Viene Ramírez. Jaime es. En el área. El disparo. Sesión. Peligrosamente. Atención. Viene esta pelota. Estaba adelantado. ¡Cool! Para mí daba la sensación que estaba adelantado Siani. Termina marcando el segundo, señores. Segundo de Eduardo Ger de Villa Mugueta. Sesión del número 14. El ingreso por el otro costado. Termina marcando ahora el segundo para Eduardo Gertz. A los 43 minutos, 10 segundos. Dos Eduardo Gertz. Uno blanco y negro. Y se cierra el campeonato para el equipo de blanco y negro. Se cierra el campeonato para blanco y negro. Bueno, y un extraordinario año de Siani. Tanto de Siani como de Zablick. Una dupla delantera. La más efectiva del campeonato. Y creo, para tenerlo en cuenta, este es jugador para el año que viene. Los clubes tienen que mirar a estos dos jugadores porque han convertido muchos goles. A pesar de que Gertz se queda afuera. Dos a uno el partido. Lo gana Eduardo Gertz. Lo quiere igualar blanco y negro. Viene por afuera. Atención. Esperando el chicho del centro. Atrás. No lo tiró. Señoras y señores. Se termina el partido. Se termina la historia. Ha ganado Eduardo Gertz. Dos a uno. Y se termina el año futbolístico. Décimo lugar para el Eduardo Gertz de Villa Mugueta. En el undécimo lugar para blanco y negro de Alcorta. Los dos deberán pensar ya en el 2018. Para destacar, Benedetti en blanco y negro de Alcorta. Que ha tenido un muy buen año. Se hablaba hasta que podía llegar a ir al halcón a Defensa y Justicia. Y también destacar a Ciani y a Zablix por el lado de Eduardo Gertz. Una muy buena dupla que ha tenido el equipo de Liberti. Nosotros nos metemos en un nuevo partido. Nos metemos en el compacto de lo que dejó ayer Olimpia de Santa Teresa ante los Andes de Alcorta. Los Andes obligados a ganar y esperando qué pasaba en la tarde de Vigan. Ganar en la tarde de Bombal, mejor dicho. Entre el partido, ya lo largamos, entre Esportivo Bombal y Sporting de Vigan. Ahí están. Leandro Fogliatti. La liga designó a los partidos claves Nunea. En el que terminábamos de ver. Leandro Fogliatti en este encuentro. Y Nahuel Viña en el partido que vamos a ver luego en Bombal. Para tener en cuenta el ranking de árbitros. Este gol, la verdad, que teniendo el compacto, agradecemos la cámara, la imagen de Zeferino. No sabemos por qué lo anuló el árbitro. Porque mirándolo toda la tarde, llega habilitado. Cubre. La verdad que no entendemos por qué lo anuló el árbitro. Ahí estamos viendo entonces las primeras de las situaciones. Un Los Andes que fue sobre el terreno de Mancuso. Una falta en la media luna. A través de tiro libre llegan los goles de Los Andes de Alcorta. La pelota pasa por entre las piernas de la barrera. Y Matías Bomba abre de esta manera el marcador. El tiro libre. La barrera que salta. Pasa ahí entre... Parece que pasa cerca de Cavalotti que se queda acá al primero de la barrera. Y Los Andes de Esperanza. Gol de Matías Bomba. Se pone 1-0 en el marcador. Mancuso. Cavalotti con la 2. Leandro Moggia con Casacarmo 3. Altamirano. Carlivenecia. Cantón. El 7 de Salina. 8 Agustín Recia. El 9. Leónel cubre. El 10. Lucio del Archipresti con el 11. Matías. Venecia. Dura plancha del número 7. Walter Salinas. Viene el centro. Y las aproximaciones de... Olimpia. Vamos a estar con la formación de Los Andes de Alcorta. Veloso. Blas Miguel. Pereira. Ciancheta. Horacio Miguel. Ortiz. Difonso. Facundo Cardinale. Caferata. Franco Cardinale. Y Ramírez. ¿Ven? Pero desde el minuto cero estuvo Bomba. El hombre más equilibrante por el sector derecho. Que lo vamos a ver con la casaca número 14. Otra cerca. Mancuso que tapa el tiro. Tener en cuenta que no lo vemos a Galigani. No lo vimos ayer. Tampoco Flores. Tampoco Balduzzi. Este es Matías Bomba. Fue a la saga central Ulises Cavalotti. Que en el año... Todos los lunes lo hemos visto en una de las puntas. Gran respuesta de Veloso. Gran respuesta. Allá tirando un lujo Cavalotti. Otra vez el centro. Vemos que la peinan. El cabezazo era de Claudio Calton. Y la buena respuesta de Veloso. Mancuso. Muchas situaciones para los Andes. Todavía me pregunto. ¿Qué anuló? ¿Qué es lo que se cobró? Si alguno está enganchado. La gente de Santa Teresa que siempre nos ve. Si nos mandan vía Facebook. Y nos cuentan. ¿Qué es lo que cobró el árbitro? En ese gol que le anulan a Lionel Cubre. Esta es una falta de amarilla. De Claudio Cantón. Que va a terminar en un verdadero golazo. Ahí está. Por arriba de la barrera. Palo de la barrera diría. Decía el querido y recordado siempre Paco Saracini. Si va el palo de la barrera saludalo al que patea. Cuando llegó Mancuso. Vio como entraba el balón. Y es un verdadero golazo. El segundo para los Andes. Sergio Cafferata. Para poner el 2 a 0. No pudo en esta. Entraba Cavallotti. El pitazo de Fogliatti. Y el final del primer tiempo. Preservó a Flores. Preservó a Valduzzi. Con vista a los cuartos de final. También tampoco estuvo Gadegani. Flores y Valduzzi estuvieron en el banco de suplentes. En el equipo del profesor Novasio. Fue penal. Fogliatti dice que sí. Tira un nombre de Olimpia en el piso. El árbitro interpreta que da en la mano. Del defensor que va al piso. Que barre. Corta la trasectoria de la pelota. Fogliatti viene de frente. Y ejecuta. Y contiene Mancuso. El tiro penal. Para el lanudo. Facundo Ever. Andrés Ramírez. Es el ejecutor de la pena máxima. Y la contiene Mancuso. Se va cerquita. Para Olimpia. Vamos a ver una tarjeta roja. En esta jugada. Protesta. Amarilla. Estaba amonestado. Y ve la tarjeta roja. Facundo Cardinale. Yo no sé dónde ve la falta. Por ahí que lo tomen al once. Protestan todos los jugadores de los Andes. Se queda con diez. Se va expulsado. Facundo Cardinale. Mancuso le contuvo un penal a Ramírez. Y ahí se fueron las principales acciones de este encuentro. Estadio que estuvimos el sábado. Amonestado en esta... Estadio que estuvimos el sábado con divisiones inferiores. Que luce muy bien. Y será el escenario el próximo domingo. Del tricolor de Olimpia recibiendo al Atlético Acebal. Está ingresando las variantes en el equipo del profesor. Esta es durísima. Miren. Durísima entrada de Monge. Muy dura la falta sobre el hombre de los Andes. Tarjeta amarilla decidió Leandro Fogliatti. Elijo el zorro. Cardinal Gran Tapada. Ahí lo cuida Mojia. Una nueva variante. Que hace el profesor. Novasio. Y las acciones para la victoria de los Andes. Otro tiro de bomba. Responde Mancuso. Enganchando ahí bomba. Desde la puerta del área. El pitazo de Fogliatti. Y termina. Los Andes en el campeonato. Y la segunda ronda para Olimpia de Santa Teresa. Antes de irnos a la pausa. Acá en toda la estadística que tenemos. En la primera ronda. Olimpia de Santa Teresa. De 39 puntos. Cosechó 24. El 61%. Terminó en el tercer lugar. El puntero fue argentino con 30. Firmó 29. Olimpia 24. Y el Atlético Acebal con 23. Que clasificaron. Los cuatro que clasificaron. En la segunda ronda. Fue muy irregular. Y no fue buena la segunda ronda. Del equipo de Novasio. Casi con el mismo plantel. Terminó Olimpia en el decimosegundo lugar. De 39 puntos. Cosechó solo 11. El 28% de los puntos. Para este equipo que ahora deberá vencer en un partido al Atlético Acebal. Porque en caso de igualdad de puntos y goles. La ventaja deportiva la tiene el Atlético Acebal. Luego casi al final del programa. Vamos a estar repasando los antecedentes inmediatos entre Olimpia y el Atlético Acebal. Pero para cerrar el andar en la fase regular de Olimpia. Podemos decir que ha sido una primera ronda muy buena. Del conjunto de Novasio. Con un sprint final muy importante. Que le permitió clasificar en el tercer lugar. Y una segunda ronda. Con el mismo plantel. Donde solo obtuvo 3 victorias. 2 empates. Y 8 derrotas. Con 20 goles a favor. Y 28 en contra. Ahora vienen los partidos de Achitiza. Los partidos de ida y vuelta. Y habrá que ver desde el próximo domingo. Cómo será la historia para el tricolor de Santa Teresa. Nos tomamos la primera pausa. A la vuelta hay mucho más fútbol. Está el clásico de Firmat. Con la victoria de la cueva. El partido en Vigan. La victoria del Atlético de Acebal. Premios y antecedentes. Y todo lo de estadística. De lo que se viene en Liga Deportiva del Sur. Le dejo un adelanto. Hablando con la gente de Paona Arriba. Chateando casi con seguridad. El partido de segunda división. San Martín. Que es el local que tiene que componer el horario. Lo está previendo para el viernes. A las 21 horas. No está confirmado oficialmente. Pero se maneja. Viernes 21 horas. Partido de ida. Cuartos de final. En segunda división. San Martín. Con el Atlético Acebal. En Pavón Arriba. Ya volvemos. La victoria del Atlético de Acebal. 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 Estación de Servicio Gonzalo Conductible, lubricante, minimálisis, barra de la madre En la esquina de Cajillas y Güemes 03469 421-147 Estación de Servicio Gonzalo Unidad de Ejecutora Corredor Vial Número 4 Recomienda Si subís a tu vehículo, utiliza siempre el cinturón Es el elemento de seguridad pasiva más antiguo Y tan eficaz que reduce entre un 40 y un 50% El riesgo de perder la vida en un siniestro Recordá que es obligatorio para todos los ocupantes Y además, salva vidas Unidad de Ejecutora Corredor Vial Número 4 Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más Bienvenidos a Plan X5 Un sistema de financiación distinto Que te permite llegar a tu 0 kilómetro o usado Vos elegís cuándo tenerlo y cómo pagarlo Plan X5 Somos distintos Tercer Gran Encuentro Multimarca en Acebal Domingo 24 de Septiembre en la Plaza Coronel Domínguez Desde las 10 horas Multimarcas Hot Rod Tuning Enfierrados Audio Car Contemporáneos Clásicos Antiguos Motos Música Feria de Emprendedores y Sorpresas A beneficio de Sanco Acebal Los esperamos a todos Organizan Todo sobre fierros Y comuna de Acebal En el corta Mutual Amfac Cada nuevo socio nos inspira a pensar y a entender sus necesidades de manera diferente Departamento de Ayuda Económica Disponemos de préstamos a tu medida con la amplia gama de Sancor Seguros Antártida Seguros y Swift Medical Life Te brindamos corporativo de salud para el socio y su grupo familiar a través de Swiss Medical Con nuestra tarjeta de crédito podés comprar hasta en 12 cuotas en los más de 200 comercios adheridos Mutual Amfac te brinda seriedad, seguridad y responsabilidad Toda la fuerza del mutualismo al servicio de la comunidad Amfac, la Asociación Mutual de la Familia del Calzado San Martín 137 Alcorta Teléfonos 03465 470 744 470 708 Tu oportunidad de ganar es ahora Bono Contribución Club Atlético Acebal 3 autos, 0 kilómetro 10 motos Adquirí el tuyo y ya estás participando Una moto por mes por lotería nacional Sale o sale Y espectacular sorteo final Domingo 24 de junio de 2018 2 Fiat Movies y 0 kilómetro Y un Chevrolet Onix ¿Qué estás esperando? Pedí el tuyo en la Secretaría del Club Al 420256 Bono Contribución del Club Acebal ¡Gracias! 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 Nos metemos en el clásico de la ciudad de Firmat Edición número 142 Del partido de la ciudad 10 Hasta el encuentro de ayer Los partidos de diferencia que llevaba El Firmat Fútbol Club Sobre argentinos 49 partidos ganados Para Firmat Fútbol Club 39 para argentinos Empataron en 53 ocasiones Según lo que marca La estadística Partidos jugados Como local 54 21 triunfos Para Firmat Fútbol Club Con el de ayer 15 Para argentinos Achicó a 1 Con esta victoria argentino Sobre La paternidad que tiene Firmat Sobre argentinos Nos metemos En el clásico de la ciudad Arbitraje De Gustavo Salinas Repasamos Lo que dejó La última fecha Para el campeón De la Copa Pichino Salvatore Y su máximo rival Ya estamos viendo El encuentro En Mítica y Santa Fe Esperaba mucha más gente Se tuvo que adelantar El partido una hora Porque llegó El gobernador De la provincia A una serie de actos 600 entradas Se dice que se cortaron La verdad que muchos huecos Se ven en la Cancha de Firmat Fútbol Club La tarde no acompañó Para nada Galetti, Suárez Junco, Ferrari, Agonil Pereira, Ojeda Ruiz, Castelar Y los que salieron Di Pietro Italia, Pietra Los que salieron A la cancha En argentino Mena, Ollo, Ulla Rosas Colaneri, Maestro Cole Buleri Cepeda, Cabral Emiliano Aramburu Y Tomás, Montes de Oca Los que salieron En el equipo De Ricardo De Alberto En el rojo De Firmat Vemos la tribuna Que no está llena Me parece que Mucho menos Que 600 Lo que nos daba El amigo Petruzzi Miren esta jugada Estén atentos Porque le cuesta La lesión a Galetti Y le cuesta Que el arquero Firmatense Todo el partido No esté entero Físicamente Ahí se vuelve No, ustedes van a verlo Como termina Golpeado el arquero De Argentino Esta es de Cabral Que pega en el Que cabecea Y se va desviado Ataca Argentino Que va a conseguir Abrir el marcador En el primer tiempo Partido que arrancó Parejo Con esa de Cabral Ahí manejándola El número 5 Ojeda El hombre que Es el termómetro Del equipo de Argentino Ayer no estuvo Orellano Llegó al límite De tarjetas amarillas Gian Paoli Preservado En el banco suplente Esta es una muy buena Respuesta Del Nacho Mena Las dudas En la saga central El tiro muy desviado De Emiliano Aramburu Luciendo la cinta De Capitán La pelota No sale bien Despejada Desde la defensa De Firmat El enriego Y el balón La juegan Para la subida Y la apertura En el marcador La llegada De Emiliano Maier El goleador De segunda división El hombre De Argentino Ayer debutando En primera Abre el marcador No la despejado No la despeja La defensa De Firmat Se complica Ahí en la salida No la puede despejar El número 5 Buleri Maniobra bien Habilitando Santiago Pereira El volante De Argentino La abre para Maier Que lo ejecuta Al Nacho Y toda la alegría Para el máximo Anotador Que tiene La segunda división De Argentino De Firmat Ayer En primera Ahí está El grito Del pibe Maier Más para Argentino Ojo con la defensa De Firmat Fútbol Club Que es lenta Ayer No jugó Muñoz Mustafá Que ninguno De los dos clásicos Ha jugado hasta ahora Pero una defensa Con hoyo Con ula Con ula Con rosas Sabemos De la lentitud De este equipo Argentino Dominador De las acciones Y acá viene El segundo No da una buena respuesta El arquero Mena Y Nicolás Giampaoli Ahí está Marcando el segundo Lo daban en la planilla Castelar Es Giampaoli Que pone El segundo Largo el tiro Rebota en Mena La roba Y con la cabeza Cuando Llegábamos Cerca de los 40 minutos Del primer tiempo Argentino El invicto De la liga Se pone Dos a cero Rápidamente Lo mandan A trabajar A Quiroga Tampoco nunca Quiroga Lo salvó A Firmat Nada tiene que ver Con lo que es Orellano Para el otro equipo Allá enfrente Fitín El emponchado Es Fitín Casadei El partido Acá ya estaba Definido Esta es Una falta Miren La falta Que comete Emiliano Aramburu Viene el centro Y viene el descuento De Joaquín Cabral Debió Sancionar El juez de línea Vamos a repasar Abajo En el costadito Derecho De la pantalla Eso es lo que Protesta El jugador De Argentino Ahí están Sigan esa jugada Aramburu Va al piso Comete falta Se levantan los dos Cuando arranca El jugador de Argentino Lo espera Y le comete falta Tiene que marcar El juez de línea Se viene con el balón Hoyos Mete el centro Nos sale Defensa Argentino Mete el centro Y en el segundo palo Aparece Joaquín Cabral Y le da otra Fisonomía Al encuentro En dos a uno Sigue la protesta De Pereira Sobre el árbitro Del encuentro A la cancha Diego Quiroga Estaba uno Firmat Pero Argentino Va a seguir Yendo sobre Las tierras de Mena Centro por la izquierda Peligrosísimo Este equipo De Argentino Que va a tener El domingo Un partido Durísimo Porque le pasó Días atrás Cuando lo pudo Después revertirlo Pero va a tener Un partido Durísimo En cancha De Sporting De Viga El cabezazo Del primer plano De Aramburu El tiro De Muleri Se le escapa Al arquero Galetti El gol Que es Invalidado Por el árbitro Del encuentro Que se quedan Con el juez De línea Pero Ahora hay que ver Si lo que sancionó Es una posición Adelantada O una falta Sobre el arquero Que acá no se ve Cuando Convertía El hombre De Firmat Pero ya miraban Al costado Y ahí empiezan A grabarse La lesión De Galetti Porque se van a quedar Con la imagen Final De Galetti Retirándose De la cancha Seguía atacando Firmat Contrarrestaba Argentino Un lujo Que viva el fútbol El rebote Que queda El tiro De Gede A media distancia Que se ve Un metro Por arriba Del horizontal Otro centro Para las tierras De Galetti Cerquita Aquí tuvo el empate Firmat Cerquita Siempre el capitán Siempre el peligroso Vino el centro El más bajito La peinó En el primer palo Le dio Dirección Se fue cerquita Del palo izquierdo De Galetti Fitín Ricardo Alberto Esta Todos piden gol Sale rápido Galetti Todos pidieron gol En esta La van a ver Otra vez El arquero Tomándose la pierna El tiro Libre La pelota Pica Y la contiene Galetti Sale rápido Con el balón Miren los de atrás Todos gritan gol Otra vez Dificilísimo Dificilísimo Los de atrás Todos gritan gol No la protestó No la protestó La gente De firmar Dentro del campo De juego Una remetida Más Y el pitazo De Gustavo Salina Y ahí se va No caminando Con dificultades No caminando bien El festejo De la gente De argentino La victoria El invicto La copa Pichino Salvatore Todo A pedir Del equipo De argentino De firmar De una Sobresaliente Campaña Este equipo De fitinka Cedei Sin lugar a dudas El gran Candidato El equipo Que ahora Tiene toda la ventaja Deportiva Miren Si de acá a fin de año No pierde Y solo gana un partido Argentino Es campeón Por la ventaja Deportiva Que tiene Tanto En Cuartos de final Como en semifinales Con empatar Los dos partidos de cuartos Y los dos de semifinales Ya juega la final Con ganar Uno de los partidos De la final Ya puede consagrarse Campeón De liga deportiva Del sur Las ventajas Que tiene Este equipo Para cortar Una larga racha Sin conseguir Una vuelta olímpica Nos vamos ahora A lo que pasó En Bombal El canario De Bombal Recibía Al obligado Sporting De Vigan Que debía ganar Para no depender De nadie Pero hay un gol Que es clave Y que cambió Adversarios En la mitad De la tabla Al tercero Y al cuarto Repasamos La victoria De Sporting Ante el canario De Bombal Siempre la gentileza Y la cordialidad De los amigos De Canal 2 De Bombal Aquí la pelota La tiene Leo Bonifacio Va a insistir El enano El que la viene A buscar Es Leo Leo Siboto La peleaba La pelota Se va a perder En lo que es Lateral Para el canario Iba En la búsqueda De Valdivia Ya la pelota La recuperó El canario La tiene Mamino Mamino La metió Para Balaco Es bueno El ataque del canario Va a insistir Balaco La dejó cortita Para la prisión De Leo Siboto Va a insistir Siboto Pelota al área Me gusta Va a Huanca El remate Tapó de gano Tapó de gano La primera La tuvo el canario En el área Seichu También aparece Por supuesto El jugador Bava También está Cofone El conjunto De Sporting Busca el primero Barrea de dos hombres Viene al centro Que peligro Ver con los puños El remate Al arco Gol Fabri Gol De Sporting De Sporting Fabri El número seis La cacheteó El arquero Ver La pelota Quedó ahí Y llegó Para empujarla El número seis Pasa a ganar Sporting Un gol Que por ahora Vale la clasificación Sporting Bombar cero Sporting Club social De Bigan uno Sí Gol donde sale mal Ver la deja La cachetea Para el medio del área Donde dice La técnica Es para arriba Afuera Para atrás Al arco Lo tiró Al medio del área Estaba el chico Fabri ahí Y la puso Arriba Nada que hacer Leo Bonifazi Con la pelota Va a insistir El enano La hizo bien Cortita Para Le Ciboto Ciboto en el área Bebusta Está en el empate Del canario Mira el centro Baraco Leo Bonifazi Gol 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 Leo Bonifazi Gol 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 Del esportivo Bombar Le dije Le dije El canario Estaba jugando bien Gran jugada De Ciboto Y apareció Para empujarla Leo Bonifazi Para que el canario Llegue al empate Empata El equipo Bambalense Le digo Le cuento A los 15 Esportivo 1 Esportivo Incluso Si al 1 Jugadón De Ciboto De Enano Todo el esportivo Bombar Estaba jugando bien Estaba jugando bien Tenga le fe Al canario Y un golazo Por la contextura De la jugada Del esportivo Bombar Este para Costa Costa para La aparición de Huanca Por ahí llega Balaco La dieron para Balaco Centro que viene Abajo va a Torre Le va a quedar a Huanca Vamos Diego Huanca Al arco Unos rebotes Y la pelota Al corner Tiro de esquina Para el canario El equipo del ruso Quiere hacerse fuerte Y tiro de esquina Para el equipo local Esto es pasión Canaria Por Canal 2 Por FM Abril Aquí le picó Más la pelota Y que peligro Va Valdivia Valdivia Al arco Gol 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 De Sporting Valdivia Valdivia La pelota Piccolo Superó Al defensor Canario Matiusi Y ante la salida Del arquero Le rompió El arco Valdivia Al arco Al arquero Ver Lo gana Sporting Señoras y señores El conjunto De Vigan Se pone arriba En el marcador Sporting Club Social Como visitante 2 Esportivo Bombal 1 Llegó El gol A los 21 minutos De este primer tiempo Que golazo Que hizo ese muchacho Pero que error Del chico Esportivo Quiso anticipar Le picó mal La pelota Le hizo un zapito Y lo complicó Y después Lo acribilló Valdivia A ver Que nada pudo hacer Lofredo Por Bava El cambio Que hace Solación Lautaro Lofredo Balaco Pedían falta Balaco Escaza Que pelea Con Pablo Cofone La tiene aquí Seichu El envío Oh Berry El travesaño Se salva El canario Pelota El tiro de esquina Bien por el arquero Casi llega Sporting A anotar un nuevo gol La tocó Si no era el tercero De Sporting La tocó Cuando se le metía Por arriba Vendrá el envío De lateral Para el conjunto De Vigan Para el conjunto De Sporting Lo hace el colo gallegos La paró Seichu Y el árbitro El señor Nahuel Viñas Marca el círculo central Y aquí se baja el telón De este primer tiempo Lo gana Sporting Como visitante Por ahora le alcanza Para clasificar Recordamos El gol del número 6 Le daba la victoria Llegó el empate De Leo Boniface A los 15 Y a los 21 Valdivia Para ponerse arriba En el marcador En un partido intenso Donde está el señor El señor Viñas Va a quedar todo dispuesto Va a quedar todo preparado Para que aquí vivamos Disfrutemos De este segundo tiempo Señoras y señores Se juega el segundo tiempo En lo que es Aquí La cancha del Canario La victoria de Sporting Por 2 a 1 Pelota que iba La revienta La gente de Sporting Incluso Siali Cuidado que quedó mal parado Y va Sporting por más Va Valdivia Valdivia Va a eliminar el arquero Cuidado que no hay arquero Va a insistir Valdivia Centro para Seichusa Y Chulo busca rematar Va Matiusi La revienta Aranda señores Cofone Valdivia También Gran posibilidad Va Lofredo Le envió al arco Bar Bien por el arquero La tocó Se metía Y tiró de esquina Para Sporting Buscaba destino De Redwick Las arañas Se hacían a un lado Porque venía El golazo de Lofredo Pero Verde le puso la mano Y fue al córner Pablo Cofone También está Frane Viene en el centro A ver que pasa Cabezazo del Colo Gallego ¡Gol! ¡Gol! Sporting El Colo Gallegos No lo grita Por su paso En el canario Y el Colo Gallegos De cabeza Tras el tiro de esquina Le dice Sporting Que cada vez Acaricia la clasificación Esportivo Bombal Uno Sporting Tres De cabeza El Colo Gallego A los cinco minutos De este segundo tiempo Eh... Hubo un cabezazo Que nadie lo esperaba Porque estaba muy atrás Salió mal El arquero nuevamente En este caso No le dio Lugar A error Gallego Le puso la cabeza Le cambió la trayectoria Y está el tercero Matías Tapa García Se va el número 14 Santiago Paulucci Bien Ya ingresa El jugador Matías García Para tener un poquito Más de poder En la ofensiva Se retira Paulucci Esto ocurre A los seis minutos Treinta De este segundo tiempo Si pasa la barrera Puede estar el descuento Del conjunto Canario A ver que pasa Va Lucho Acosta La pelota Se va por arriba Del travesaño Se va por arriba Será salida Para José Degano Será salida Para Sporting Se va Oro Veremos quién ingresa En el conjunto De Vigan Nacho Creo que es Nacho Romero Si señor Le digo Le cuento Tiro Libre Se recupera Acosta Pero obviamente Hay que cuidarlo Para lo que viene Y va a ingresar Aranda Lucas Si señor El hermano De Cristian Lucas Aranda Casaca Número 10 Que la que lleva Habitualmente Bordón Téngale fiel Canario Todo puede pasar En lo que queda Del partido Vamos Canario A buscar la pelota Aquí Entonces Siboto Buena para el tapa Para el tapa Para el descuento El remate Gol 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 El esportivo Bombán El tapa El tapa El tapa Matías García Le da ilusión Le da esperanza Al Canario A los 39 minutos Por ahora Sporting Clasifica Sporting 3 Esportivo Bombán El 2 El tapa Matías García Jugadón De Chivoto En una jugada Que se sacó Dos de encima Puso un pase En profundidad En cortada Tapita Picó en diagonal Y nada Pudo hacer de gano Fabulosa Definición Del hombre De Margarita Golazo Del esportivo Torres le pide La hora Lateral Para el Canario Quedará todavía Algo por jugar Lo va a terminar En cualquier momento La Huelguiñas Lateral Vamos muchachos Hay que meterla En el área El lateral Que va a ser El jugador Canario Pelota Para Siboto Siboto Con la pelota Hizo la vueltita Siboto Le va a quedar Aquí a Mamino Señoras y señores Pitovinias Pitovinias Señoras y señores Ganó Sporting El equipo De Vigan El Sporting Luzocial El equipo De Soracio Se abraza Con la clasificación Derrotó al Canario Aquí en Bombal La victoria De Sporting De Vigan Y no necesitó De otro resultado No dependía De nadie Y ese gol De Matías García Si cambió Los rivales Para el Atlético Acebal E Independiente De Vigan Que ya Habían terminado Su pleito En la tarde De Vigan Y haciendo números Y quedó Con este gol De Bombal Quedó arriba De Olimpia Santa Teresa Terminó en el quinto lugar El Canario Y va a enfrentar Independiente Vigan Mientras que Olimpia Ya sabemos Va a enfrentar Al Atlético Acebal Nos vamos A la pausa Luego leemos El boletín De Liga Deportiva Del Sur Y también Repasamos Todo lo que pasó En Vigan Hay mucho más Los antecedentes De Acebal De Olimpia Los partidos Segunda Todo Quedate Que falta un rato Largo En el show De La Redonda Estación de Servicio Gonzalo Combustible Lubricante Minimaxe Diagrama En la esquina De O'Hillis Y Güemes 03469 421-147 Estación de Servicio Gonzalo Unidad de Ejecutora Unidad de Ejecutora Corredor Corredor Vial Corredor Vial Número 4 Recomienda Si subís a tu vehículo Utilizá siempre el cinturón Es el elemento de seguridad pasiva más antiguo Y tan eficaz Que reduce entre un 40 y un 50% El riesgo de perder la vida en un siniestro Recordá que es obligatorio para todos los ocupantes Y además Salva vidas Unidad de Ejecutora Corredor Vial Número 4 Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla Y prepárate para más Bienvenidos a Plan X5 Un sistema de financiación distinto Que te permite llegar a tu 0 kilómetro o usar Vos elegís Cuándo tenerlo Y cómo pagarlo Plan X5 Somos distintos Tercer gran encuentro Multimarca en Acebal Domingo 24 de septiembre En la Plaza Coronel Domínguez Desde las 10 horas Multimarcas Hot Rod Tuning Enfierrados Audio Car Contemporáneos Clásicos Antiguos Motos Música Feria de Emprendedores Y sorpresas A beneficio de Sanco Acebal Los esperamos a todos Organizan Todo sobre fierros Y comuna de Acebal En el corta Mutual Amfac Cada nuevo socio Nos inspira a pensar Y a entender Sus necesidades De manera diferente Departamento de Ayuda Económica Disponemos de préstamos A tu medida Con la amplia gama De Sancor Seguros Antártida Seguros Y Swift Medical Life Te brindamos Corporativo de Salud Para el socio Y su grupo familiar A través de Swiss Medical Con nuestra tarjeta de crédito Podés comprar hasta en 12 cuotas En los más de 200 comercios adheridos Mutual Amfac Te brinda seriedad Seguridad Y responsabilidad Toda la fuerza del mutualismo Al servicio de la comunidad Amfac La Asociación Mutual De la Familia del Calzado San Martín 137 Alcorta Teléfonos 03465 470 744 470 708 Tu oportunidad de ganar Es ahora Bono Contribución Club Atlético Acebal 3 autos 0 kilómetro 10 motos Adquirí el tuyo Y ya estás participando Una moto por mes Por lotería nacional Sale o sale Y espectacular Sorteo final Domingo 24 de junio De 2018 2 Fiat Movies Y 0 kilómetro Y un Chevrolet Onix ¿Qué estás esperando? Pedí el tuyo En la Secretaría del Club Al 420256 Bono Contribución Del Club Acebal ¡Suscríbete al canal! En la semana Blanco y Negro De Alcorta Tuvo que hacer un descargo Por los incidentes Ocurridos al término Del partido Que disputó En la cancha Del Atlético Acebal Lo mismo El club local Del Atlético Acebal Tuvo que hacer su descargo Con vista Del Tribunal de Disciplina Que esta noche Decidió Que según El informe arbitral Del partido De referencia Atlético Acebal Blanco y Negro De Alcorta El Honorable Tribunal De Penas Da pena ABC resuelve Sancionar Al Club Atlético Acebal Con la pena De una multa económica De valor real Entradas 50 por 2 fechas Es decir 100 entradas Artículo 80 Inciso C Y sancionar A los jugadores Del club Blanco y Negro Roberto Fernández Con 2 partidos De suspensión Y Juan Emilio Tomino Con 3 partidos De suspensión El reglamento El artículo 80 De 80 C Para Les digo Cuál es El que le han aplicado Al Atlético Acebal Que deberá Amonar Según me decían Los dirigentes Hoy 8 mil pesos Multas Sanciones Suspensiones Multa de 2 o 6 fechas De valor bruto De la entrada general Según la gravedad Del hecho Al club Cuyos socios Parcialidad O público partidario Ubicado en los sectores Asignados A dicha institución En oportunidad De partido De primera división Superior En certamen De cualquier categoría Inciso C Agredan Por cualquier medio Al árbitro Árbitro asistente Asistente deportivo Personal técnico Jugadores O público en general Siempre que el hecho Puede atribuirse A una consecuencia Inmediata De la disputa De aquel Se dispute O no El partido O un partido Anterior Este es el artículo Y el inciso Artículo 80 Inciso C Que han aplicado Contra el Atlético Acebal 8000 pesos De multa Por lo que Ocurrió Al finalizar Atlético Acebal Con blanco Y negro De Alcorta No me gustó Para nada De la sanción A los directivos Del club Creen que fue Algo verbal Y bueno Que fue muy dura Es una sanción Recaudatoria Creen los dirigentes Del Atlético Acebal Nos vamos a Lo bueno Que ha dejado Para el Globo Este fin de semana Doble victoria En Vigan Tanto en Segunda división Con el gol De Mati Gómez Como en Primera división Ya repasamos Lo que ocurría En Vigan Faltan algunas Imágenes De ahí De las primeras Imágenes Del encuentro Por un error Técnico Pero ya compartimos El resto De Todo lo que nos dejó Independiente Y el Atlético Acebal Moretti Pérez Curbelo Visconti Teta Bante Coronate Maciá Vázquez Toledo Turlione Y Cabrera El once Titular Brian Ferreira El árbitro Del encuentro Los del Lobo Lacerre Cañete García Estaforte Y Mazzetani En una mitad De cancha Con Con Pagnuzzi En el centro Para los costados Patricio Camisazca Cabrera Pauletti Lucas Frejiaro Y Manu Campos El once Titular Que eligió Federico Salari Que tenía Ya en banco Suplente A Roldán Alenzi Escobar Y de la Magiobra Entre otros Todo el plantel A disposición Ya cuenta El técnico Del Atlético Acebal La recuperación De Roldán La recuperación De Escobar Para Los hombres Del Atlético Una dura falta Ahí sobre Camisazca Ahí está Una gran jugada Luego se engolosinó Del Manu Campos Desde la mitad De la cancha Ahí se engolosinó Acá tenemos noticia De último momento Con respecto A la liga Informando El horario De partidos Hay información De último momento Llegada De Cabrera Buen partido Del chino Buen partido Del chino Mazetani Que entra Fuerte Sobre El número 5 De Independiente Repasamos Más acciones Salieron los horarios De los cuartos De final Vamos a estar ahí Ya confirmándolo Cuando Veamos los mismos Un primer tiempo Donde no hubo Muchas situaciones De gol Donde no Profundizaron Esta fue buena No la pudo cruzar Cabrera Buena habilitación De Lucio Pauletti Para la entrada Del chinito Cabrera Ahí está Lucio Amaga Y la entrada Que no termina No la pudo cruzar Cabrera Que ahora Lo habilita A Fregeano Se le cerraron El camino Cuando lo apuraba El arquero Moretti También Independiente Preservando Algunos jugadores Antes En el partido Anterior Bombal Preservó Muchos jugadores Esta es una jugada Que pidieron Todo en el área La caída Demasiar Contra Gino Estaforte La llegada De Tetamanti Más activo De Independiente Ahí por derecha El centro Y el cabezazo Demasiar Sin problemas Para Las R Ahí por el medio Esta tiene Buena el Manu Fue la más clara Del primer tiempo Para el Atlético Ahí está La baja Lucio Y gran tiro Del Manu Campos Por haber sido Un golazo El balón Se va cerquita Del horizontal Más para el Atlético Bien El pitazo De Brian Ferreira Que no tuvo problemas Buen partido Jugó el Atlético A Cebal Controlando La Masián Y ya en el segundo tiempo Se adelantó Las líneas Y fue a buscar El encuentro Y va a tener El premio A través de un verdadero Golazo De Luca Fregearo La subida a Cabrera Llega Pauletti Llega Pauletti Y tapa Moretti Otra vez La llegada De Pauletti Y Moretti Que se queda Con el balón Invicto En condición De visitante El Atlético Terminó La fase regular El rechazo De Pérez Cuando llegaba Fregearo Hay mucho En la mitad De la cancha La imagen Del técnico Independiente De Bigán Totalmente encapuchado La imagen De Federico Saldari Y las acciones Más cerca El Atlético Buena respuesta De Moretti Mucho más cerca El Atlético Bien Pauletti Ganándole la espalda A los zagueros centrales Buena respuesta De Moretti El equipo De Lázaro Más retrasado Este es Fernando Toledo Y el Atlético Que lo iba A ir a buscar De a poquito Esta Una jugada Que preocupó A todos Se dobló La rodilla Cayó mal El Pato Camisasca Se sintió En las pruebas Después Un par de jugadas Más Estuvo Hasta que salió Otra corrida De Lucio Le termina cometiendo Infracción Tomás Pérez Y el tiro libre Al borde Del área Y empiecen a prestarle atención Falta sobre Pauletti La variante La variante En el Atlético Se va Camisasca Se va también Campos Ahí uno De los ingresos De la Maggiola También ingresa Escobar Te tira Tira Frejiaro Rebota en la barrera Sale La abren Para Escobar Mete el centro El rechazo Hacelo Frejiaro Terrible derechazo Terrible volea De Frejiaro Que partió Displicentemente El tiro libre Y que luego Tuvo la revancha Con esta volea O sea El grito de Raúl Que foto le regalaron Al padre De los dos Terrible volea De Frejiaro Nada que hacer Para Benjamín Moretti Ahí está Se llenan En pein El pie de gol Frejiaro Para meterla Contra el palo izquierdo Y marcar El único tanto Del encuentro Ante la euforia Hacia atrás De papá Raúl Una para Independiente De Vigan El tiro de Masiá Buena respuesta De la CR No lo inquietaron Demasiado Al arquero Del Atlético Otro tiro libre Metió más atrás El Atlético Después del gol La pelota pasa Sin peligro Preservan A Masiá Ingresa El chico Escobar El chico Perdón Martínez En Independiente García Que la rechaza Afuera Cabrera Adentro de la La Maggiora Antes había ingresado Roldán Roldán de la Maggiora Y Escobar Los tres que ingresaron Ahí está Nacho Que volvió Luego del desgarro El tiro que termina En las manos De Moretti Para destacar El trabajo Del Atlético Asebal Parejo Compacto Bien Gino Bien los marcadores De punta Se empieza a soltar Mucho más Alan García Uy Que dura entrada De Toledo De esta Turisima La entrada De Toledo Contra El Toro Mazzetani Y la amonestación Para el hombre De Independiente De Vigan Esta pedían También falta De García Sobre Toledo Y se lo llevó puesto Con el pie derecho Se lo llevó puesto Ahora que lo vemos más Con la cámara lenta Una nueva variante En Independiente De Vigan De Vigan Un pie de cuarta división En Independiente Sabía que no lo movía Nadie Tenía que esperar Solo el rival Sean Ya se sabía Del domingo anterior Que uno era tercero Y el otro cuarto El Nacho Roldán Y la respuesta De Moretti Con las acciones Se justifica Con las acciones Que tuvo de gol También con el andar Esta la tuvo Clara Fregearo No pudo llegar Ya no estaba Con mucho aire Lucas Para anticiparse Ahí en la jugada Le tira el cuerpo El hombre de Independiente Con poco aire Que le quedaba a Lucas Acevay justificó Decía Con el andar Del equipo La victoria Ayer En Independiente De Vigan Un atlético Que se siente Cómodo Jugando En condición De visitante El pitazo De Brian Ferreira Y buena victoria Del globo 1 a 0 Sobre Independiente De Vigan Destacar El Atlético Aceval Cierra La segunda ronda Con En el segundo lugar Con 28 unidades Consiguió El 72% De los puntos Disputados En esta segunda ronda Que para Aceval Numéricamente Fue mejor Que en la primera Donde había obtenido Ya la clasificación El Atlético Termina detrás De los dos firmatenses En el tercer lugar De la tabla General En el partido Máximo Paz Decíamos Cuando hablábamos Con el cuerpo técnico Al final No hicieron una chanza Si terminamos Su invicto Va a comer A la sede El cuerpo técnico ¿Cuántos son? Dijimos Seis Consultamos A Cavatorti Dijo Invitación Para el cuerpo técnico Ahí los va a nombrar Quienes van a comer En la sede Le damos La figura Del partido Y el premio De la sede Al cuerpo técnico Del Atlético Aceval Que terminó Invicto En la fase regular En condición De visitante Que no Se lograba Creo que En la historia Del Atlético Aceval Si la verdad Que como vos dijiste Un partido prolijo Que de entrada Estaba medio incómodo Cambiamos ahí Con Ariel La forma táctica Que nos cayó bien Y los chicos Con mucha paciencia Tranquilidad Con mucha personalidad Volvimos a meter Otro partido visitante Con un triunfo Y cerramos La verdad Que un campañón Me pone muy contento Como digo siempre Por los chicos Que hacen un esfuerzo Bárbaro Y llegamos bien Motivados Para enfrentar Los cuartos de final Bueno ¿Qué tuvo este Atlético Aceval Para terminar El campeonato Invicto de visitante? Tuvo Mucho trabajo Mucha humildad Nunca nos creímos Que éramos más que nadie Tampoco menos Y entonces Lo que le digo yo siempre Cuando vos tenés humildad Y mucha hambre De jugar Cosas importantes Sale La actitud Adentro Y eso lo demostramos En todas las canchas Que fuimos visitantes Que no es fácil Terminar una campaña Invicto Y fuimos a canchas Muy bravas Como la de hoy Y siempre Con un plantel Muy joven Demostró Que tiene personalidad También Bueno Las dos Categorías Clasificadas Entre los cuatro primeros Y las dos Con una muy buen performance Eso habla Del trabajo Que ha sido Con todos los pibes El club Más las incorporaciones Que fueron Fueron pocas Que ha sido Muy buen trabajo Hasta aquí En la fase regular Si, si La verdad Que nos pone muy contentos Yo te lo dije En la nota pasada El trabajo Del Paju De Bandu Hay trabajos En inferiores Viene muy bien Y este año Apostar a los chicos Del pueblo Y en reserva Hasta chicos De tercera Casi ningún pasado Demuestra El buen trabajo Que se hizo Y ojalá Que lo podamos Demostrar ahora En los cuartos finales Que es la hora De la verdad Bueno Se conoció Sobre el final Del partido En Sporting De Vigan Que finalmente Va a ser Olimpia-Santa Teresa Un rival Donde se ganaron Los dos En condición de visitante Donde lo conoces Mucho a Novasio Como se viene Esta semana Con un clásico Casi regional Si, si La verdad Que va a ser Cualquiera que nos toque Iba a ser duro Olimpia también Como nosotros No conocemos a Novasio Novasio No conoce a nosotros Y bueno Ya se empiezan A jugar partidos Duro Tácticos Pero bueno Lo vamos a trabajar En la semana Como lo hacemos Con todos los partidos Y con toda la fe del mundo Confiar en Dios Que las cosas No van a salir saliendo bien Para seguir avanzando De fácil Bueno Hubo muchos jugadores Fregear Cabrera Gino está fuerte Muchos chicos Para destacar En la victoria De hoy Pero en paz Habíamos dicho Que si Terminaban invicto Durante todo El campeonato De visitante Cosa que no es poco Lo mismo logró Argentino De firmar Que ya está en la final Ruggeri Y Saldari Tenían el privilegio De cenar Con En la sede De la Liga Deportiva En este domingo Bueno Gabo La verdad que Te agradezco Este elogio Porque no es solo para mí Sino para Para todos los chicos En el cuerpo técnico Arrancando del borro Ahí en el Tulería Dando siempre una mano Con un amor Al club tremendo Juan Orsini Que nos dio una jerarquía Muy grande El Eli Bracho También Que está siempre Con nosotros En las buenas Y en las malas Y bueno Y la burra Que vos sabés Que es mi mano derecha Que me apoyo mucho en él Te agradezco Que nos haga este elogio Y agradecerle A todos ellos A la comisión directiva Que también siempre Nos bancó En las buenas Y en las malas Y esto La verdad que Es gracias a los jugadores Que dejan la vida Todos los domingos en la cancha Muy bien Ahí está Seis Ahí está Seis Nombró Saldari Así que Quedó afuera El cuerpo técnico De segunda Eran para dos La invitación del club Hay que negociar Con el patio Que son seis Le mando un saludo Al presidente Del Club San Martín De Pavón Arriba Que está Que quiere invitarnos A comer un asado El viernes Después del partido Después vemos Cómo termina el partido A qué hora Está con un asado Van a venir Cuántos son los del canal Si somos cuatro O diez Si No va a permitir dos Como la otra vez Así que No te preocupes Con unos choripanes Estamos bien el viernes Está Canigiani Cuántos son Cuántos son el viernes Bueno, viernes 21 horas Atlético Acebal Visita San Martín De Pavón Arriba Viernes 21 horas Confirmado por la Liga Y todos los partidos De primera división Los cuartos de final Van el domingo A las cuatro De la tarde Olimpia Atlético Acebal A las cuatro De la tarde Una gran cobertura Con el canal 4 Para que tengan Todos los detalles El show de los técnicos Pelati me dijo El domingo Dame descanso Que no vaya a Vigan Que me pongo las pilas En Santa Teresa Lo esperamos Esperemos que vaya Con toda la Ever Ready Nos vamos a las estadísticas Y luego Vamos a los antecedentes Inmediatos Entre tricolores Ahora Las estadísticas La tabla Que te fuimos comentando Durante todo el programa Que ha dejado Este Esta fase regular De Liga Deportiva del Sur Vamos Ahí estamos Con la tabla De segunda ronda En primera división Segunda ronda Terminó con Argentino Puntero 31 Acebal 28 Finó a Fútbol Club 26 Carreras Clasificación Con 23 Independiente Y Sporting Con 21 Los Andes 18 Bombal 17 Eduardo Her 16 San Martín Y Blanco y Negro Con 15 Olimpia 11 Con 9 Riva David Con 4 El Atlético Paz La tabla general Esta hay que tenerla Bien En cuenta Porque luego se van ocupando Esos puestos El líder De la general El ganador De la Pichino Salvatore El finalista Argentino de Firmat 64 unidades 55 Firmat Fútbol Club 51 Campañón El Atlético Acebal 43 Independiente 35 Esportivo En Val Y Olimpia De Santa Teresa Con 33 Carreras Al igual que Sporting Los 8 Que siguen Ya eliminado Los Andes 32 Her 30 Blanco y Negro Con 27 Rivadavia 24 San Martín Con 22 Lo de Paz Con 12 unidades Nos vamos a la tabla De segunda ronda En segunda división Argentino Fue el líder Con 29 Gran segunda ronda De Olimpia Santa Teresa 25 puntos Con 24 Independiente 22 Para el Atlético Acebal Y Firmat Fútbol Club 21 Sporting Con 19 Los Andes 18 Blanco y Negro 17 Eduardo Her 16 Bombalsa Martín 14 Carreras 11 El Atlético Paz Con 8 Rivadavia Con solo 4 puntos La tabla general En segunda división También para tener en cuenta Para los cruces De cuartos de final Y semifinales Independiente A la final El líder 56 Además con el 1 En los cuartos de final Al Atlético Acebal Excelente campaña En el segundo lugar Con 49 El equipo del Paz Yulanchanesi 48 Argentino 45 Finuat Fútbol Club 43 Los Andes 39 Blanco y Negro 38 San Martín Y Olimpia Los 8 que siguen 36 Sporting 30 Eduardo Gert 28 Bombal Carreras 22 El Atlético Paz 20 12 Rivadavia De Peirano La tabla de goleadores Luciano Orellano Que descansó ayer 26 tantos 25 Ya no tiene más posibilidad De sumar Carlos Zablix Del Eduardo Gert 20 Para Lucas Fregearo Del Atlético Acebal 15 Sergio Alejandro Bordón Desportivo Bombal Franco Cianni Una gran incorporación Que tuvo Eduardo Gert Con 15 Leonel Cubre De Olimpia Con 14 Al igual que Gonzalo Maciade Independiente De Bigam En segunda división Emiliano Mayer Ayer convirtió en primera No se le suma en segundo Emiliano Mayer Tiene 22 Jonathan Cosseres De Olimpia 19 Fernando Mecosi De Los Andes Con 14 Tomás Montedoca De Firmat Con 13 Al igual que Julián Truco De Sporting Que ayer marcó 4 Bruno Villalba De San Martín Y Miguel Ángel Villalba Los 2 con 12 Los cuartos de final Atención Así quedó Para el domingo A las 4 de la tarde Los que están A la izquierda De su pantalla Tienen Desventaja deportiva El octavo Sporting De Bigam Con Argentino De Firmat Carreras Recibirá Recibirá Al Firmat Fútbol Club Los cuartos de final Argentino de Firmat Y para el viernes A las 21 horas Los Andes De Alcorta El quinto Contra el cuarto El Firmat Abría el marcador A los 5 minutos De el segundo tiempo Ponía en ventaja Al Atlético 1 a 0 Ante Olimpia La novena fecha Del campeonato Ahí estaba El tanto De El Manu Campos Y Olimpia Y Olimpia Lo va a dar vuelta Este partido Se jugó El 16 de abril Ganaba Sebal 1 a 0 La maneja Valduzzi Allá con la marca De Mazzetani La trae Hacia atrás Y un verdadero golazo De lejos Para establecer El empate De Altaminano Y poner El 1 a 1 Lo dejaron venir Y el lateral Metió este verdadero golazo Contra el padre De los derechos De Lacer Y luego Una mano El penal Y Lucio Del Archipreste Para darle el triunfo A Olimpia Aquí en la cancha Del Atlético Acebal Por 1 a 0 Partido que arbitró Marcos Conforti Jugado El 16 De abril Y el antecedente Más inmediato Es la victoria Del Atlético Acebal En Santa Teresa 1 a 0 Con el gol De Juan Ignacio El Nacho Álvarez Su primer gol En primera Y esta era La victoria Días atrás Del Atlético Acebal Visitando A Olimpia El 30 de julio El domingo 30 de julio El gol De Álvarez Partido Que arbitró Facundo Fogliatti La expulsión De Gino Ataforte Y la victoria Del Atlético Acebal 1 a 0 Sobre Olimpia De Santa Teresa En ese partido El árbitro Fogliatti Sancionó este penal Según el árbitro De Cañete Sobre Mogia Que ejecutó Del Archipreste Y vaya Que pega en el palo Del Archipreste Que convirtió Aquí en Acebal En este repaso Nos da Malogró Su tiro penal Aquel domingo Frio y lluvioso Del 30 de julio En cancha De Santa Teresa En los antecedentes Los últimos dos encuentros Entre los tricolores Nos vamos 6 de 7 partidos En todo el fútbol De la liga más linda De la liga deportiva del sur Pasó por la pantalla De Canal 4 La repetición mañana Luego del Imperdible AN Que le preparamos Cada mediodía Aquí en Canal 4 El próximo lunes Con todos los cuartos De final De liga deportiva del sur Con el encuentro Del viernes a la noche En Pavón arriba Con los cuatro partidos Del domingo El próximo lunes A las 9 de la noche Si Dios quiere Nos volvemos a encontrar Para vivir El show de la redonda En tu canal Muchísimas gracias Por habernos acompañado La madre de la noche 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 No está en vez Se empieza a ver No tiene prejuicios Si su furia se despierta Se comerá tu corazón Ella sabe que es un juego Convoca mi perversión Su cuerpo borra un cuero Es el mismo rock and roll Lo que más le gusta hacer Es ensangar tu imaginación Con puta de regales rosas rojas Es el mismo rock and roll Es el mismo rock and roll En su boca se derrite El pecado El pecado Siempre sabe todo lo que tiene que ser Va camino del infierno Y la forma de rolling Nunca le regales rosas rojas Nunca le regales rosas rojas Nunca le regales rosas rojas Nunca le regales rosas Los regales rosas